El Museo Casa de Bolívar está ubicado en la calle 37 número 1215 en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Actualmente esta casa es la sede de la Academia de Historia de Santander y alberga un museo en el que se puede apreciar cerca de 4.000 piezas que hablan sobre la riqueza arqueológica y artística de esta zona. Esta casa es famosa pues por cerca de dos meses permaneció aquí el libertador Simón Bolívar. En el Museo Casa de Bolívar usted podrá encontrar cuatro salas con diversos objetos en exhibición. Usted también podrá encontrar dos patios amplios y un pasaje que comunica la calle 36 con la calle 37 donde además podrá descansar mientras disfruta de la lectura de un buen libro. El Museo Casa de Bolívar podrá ser visitado de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 8 a 12 del mediodía. El Museo Casa de Bolívar El Museo Casa de Bolívar